Fuimos a Estados Unidos, fuimos los 5 y nos dio el COVID a los 5. ¿Y te terminaste en la universidad entonces? No, porque ya me sequestraron. Juy ahí le han hecho TikTok, le han hecho memes, le han hecho de todo, que ni siquiera por idea tuve. Van bajando por ese lojuyayay, ha llegado el instil, ay mi juyayay. Este video llega gracias a Prepolitecnica, el mejor premio universitario del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo me encuentro muy feliz en la segunda temporada de Date un Break con Melisa. Bueno, me encuentro ya con dos integrantes del grupo Hayer. Ellos son quiteños de la parroquia Zambisa. Aquí me encuentro con Santi y con Vinicio. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Estamos muy gustosos de darnos un break en nuestras vidas cotidianas de la música. Así que estamos muy contentos de que se abran muchos más espacios bonitos donde se pueda difundir la música ecuatoriana y mucho más la que nos lleva dentro de nosotros nuestras raíces. Felices de estar junto a ti, Melisa, y darnos un break junto a ti. Sí, contento también de estar compartiendo estas nuevas formas de llegar al público y mostrar todo lo que es Ecuador, que es lo importante, ¿no? Que es el trabajo de todos nosotros como ecuatorianos. Y como dice Santi, darnos un break a la vida cotidiana que llevamos. Así es, mire, contarles que ya tienen 32 años de trayectoria musical compartiendo su música andina. Esos son los que les llevan el Rumiñahui por dentro como yo. Bueno, yo muy emocionada de compartir con ellos escenario. Quisiera que me comenten un poquito, porque aquí queremos chimosear también, de cómo inició en sí el grupo Hayer. Usted que es uno de los primeros también pioneros del grupo. Bueno, como todo, en todos los pueblos, los barrios, se junta el que sabe tocar guitarra y todos a cantar ahí. Pues así empezó una reunión de amigos en la esquina y luego todo, bueno, fui el primero en mi pueblo, en Zambisa, que empecé a incursionar los instrumentos de viento y todo. Entonces luego eso inspiró al resto de, a mis hermanos, a mis familiares. Entonces Hayek se compone ahora de hermanos, primos, sobrinos, todo eso. Entonces, esto es la aventura de Hayek, así se inició. Qué emocionante, de verdad, yo sé que usted es el hijo, no sabía, recién también me entero. Son familia Díaz. Y usted, ¿cómo se siente de ser parte del grupo Hayek y también de su papá, que es uno de los pioneros? Bueno, como he estado siempre a la par con el grupo, pero mi camino era otro, estudiaba guitarra. Y como todo joven soñaba con triunfar en el rock. Teníamos una banda de rock, pero económicamente nunca nos funcionó. Entonces estudiaba también administración de empresas en la Universidad Salesiana. Y se dio la oportunidad de entrar en el grupo. Llevo 18 años en el grupo. Y pues es la aventura más maravillosa. No, como siempre digo, yo no tengo fans ni seguidores. Lo que tengo es muchos amigos por todo lado donde puedo compartir con gente. Donde llego, soy bienvenido. Y siempre eso nos llevamos en el corazón. Eso creo que es la experiencia más bonita. Y poder llevar tu música, que es lo importante. Entonces, Santi, ¿siempre ha estado creciendo eso con el ambiente de la música? Siempre, siempre, siempre. O sea, siempre el folclore ha estado ahí en la familia, pero siempre hay un desvíito, ¿no? El típico que se desvía a otro tipo de música, pero siempre he estado rodeado de música. Tengo, por mis tíos mismos, tengo diferentes gustos musicales. Tengo un tío que escucha Metallica y otro que escucha un grupo de música tradicional. Y tengo tíos que escuchan música muy, muy nacional. Entonces, ahí está la esencia de todo lo que soy. Así es, Vinicio. También me gustaría que me compartas un poco qué significa Haya. ¿De dónde salió ese número? ¿Quién es el nombre? ¿De dónde salió la idea? Sabes que cuando ya nos unimos para hacer lo que es ahora Haya, ensayamos tres meses así, canciones, cover y todo, y salimos a las calles. Por dos años tocamos en las calles, pero cuando salimos a la calle no teníamos un nombre de grupo, solo que igual el rato de tocar saltábamos y todo, con toda la fuerza que podíamos soplar, las ampoñas y todo. Entonces, alguien nos sugirió, ustedes tocan con esa fuerza y todo, entonces, Haya quiere decir fuerza, con la fuerza que ustedes tocan. Entonces, Haya es un nombre fácil. Claro. Es un nombre tan fácil. Entonces, Haya, fuerza, sí. Entonces, ahora nos identifican como Haya, la fuerza del canto. ¿Es la palabra quichua o es el quichua? Ajá, es un quichua de Haya, porque entonces quiere decir fuerte, picante. Entonces, pero entonces sintetizar eso es fuerza. Entonces, como igual hasta ahora en los escenarios todavía hacemos con esa fuerza, no es que estamos frente al micrófono, nos bailamos y saltamos. Y antes era mucho más, estábamos más jóvenes. Vinicio, coméntame un poco de tu niñez. ¿Estuviste rodeado de música o no? No, pero mi abuelito tocaba flauta traversa en la banda del pueblo. Y luego, unos días míos de un tiempo, grabaron música rocolera también, de manera profesional. Mi mamá canta muy bien una segunda voz, ha grabado un disco con canciones de la iglesia. Y nosotros hemos estado vinculados más a la iglesia, ayudando en catecismo, y ahí a practicar la guitarra, a tocar las misas, ahí empezar a atararar la guitarra y todo. Pero, entonces yo pienso que de ahí, desde mi abuelito, que no sé si antes hubo alguien más, pero entonces es algo innato de la familia. No estuve rodeado ni que me digan, ¿sabes cantar o sabes tocar? Entonces fui solo nomás ahí, mi camino. Pero nací con ese don. No tuve la oportunidad de estudiar música, nada. Entonces nací con el don de poder tocar todo lo que, todos los instrumentos que en ese rato asomaban, yo aprendía solo. Y luego, bueno, componer canciones también. Empecé haciendo canciones revolucionarias. Pero luego ya, en Haya, incursioné en hacer las primeras composiciones para el grupo. Y ahí he ido avanzando. Entonces agradezco la vida de haberme dado desde donde, de poder escribir y tocar los instrumentos. Entonces ahora actualmente, ¿se te hace fácil coger cualquier instrumento y entonarlo? Sí. En el lapso de dos años aprendí todos los instrumentos que sé tocar. Y tú, Santi, ¿sí tocas todos los instrumentos o solo la guitarra? Bueno, primero quería ser cantante. No se me dio. La voz y la voz. La voz, la voz. Porque yo en cambio era de los típicos, de como decimos, ¿no? De los que van a guitarreadas en el colegio. Inclusive recién subía un video que tocaban las canciones, ¿no? Para serenatas y todo. Entonces yo era como que el gancho para enamorar a las chicas de mis amigos del colegio, ¿no? Entonces yo era como que vamos, cántate esta, vamos. No, en ese tiempo no había internet ni de dónde aprender las canciones. Entonces tocaba aprender al oído. Pero sí estudié música, sí estudié guitarra clásica. Y también estudié un poco de heavy metal con el maestro Guitar Cuesta, pero ya falleció. Y pues soy muy contento de tocar guitarra. Toco un poco de charango y toco bandolín. Pero no puedo decir que soy profesional porque, o sea, solo entono y tengo mis límites. Pero guitarra sí, pero soy muy feliz de tocar la guitarra. Creo que es como que mi arma, mi defensa. Como todo mundo tenemos esa alma adentro, entonces para mí es la guitarra. ¿Y si terminaste en la universidad entonces? No, porque ya me sequestraron. Chus, ya le bailaron. ¿Por qué le bailaron? No, pero mejor porque odiamos a el terno. Entonces... Ahora poncho, poncho. Ah, claro. Cambié la chaqueta, el poncho por la chaqueta. La chaqueta, imagínate, estudiaba en un colegio, Dillon, los que saben, en Quito es un colegio solo de contadores. Entonces todos los lunes ibas contando, ya va a ir así. Entonces prefiero el poncho. Qué bien, qué interesante saber un poquito más. Vinicio, aparte de la música, ¿trabajas en otro, tienes otro negocio, trabajas en otra cosa o netamente en el grupo? No, desde que iniciamos el grupo, son 30 años que vivo del grupo, de la música, pero, o sea, yo tengo una profesión, yo soy carpintero. Ah, ahí. Soy carpintero, tengo un taller de carpintería, hago las cosas que yo mismo necesito, ya no cojo trabajos porque quedaría mal. Por el tiempo supongo también, claro. Entonces tengo ahí, pero si necesito algo para la casa, entonces voy al taller, hago mis cosas. Ya saben, díganle el número para que le busquen a nivel nacional y que necesiten algo. Sí, esa fue mi profesión y esta que hicimos del grupo. Entonces no es que estudié para música y hacer mi profesión esto, pero la vida se dio así, nos lanzamos a las calles, dos años en las plazas, por todo el país y luego entonces son 31 años que estamos en los escenarios. Entonces, bueno, sería menos, ¿no? Por los dos años que no hemos trabajado. Pero han iniciado. Pero ahí, entonces ahora vivo del grupo nomás todos estos años. ¿Netamente? Sí. Santi, también del grupo. Solo del grupo. En la pandemia me dediqué a dar clases virtuales, pero no, no es lo mismo. Lo mío es más shows, me gusta más la música en vivo. Yo sé que la pandemia afectó a muchos y especialmente a los que son artistas, músicos, ya que no pueden salir a compartir la música en los escenarios. ¿Cómo fue el golpe hacia el grupo, hacia ustedes? No, pues fue, al principio, bueno, dijeron que eran 15 días, dijimos ya, y teníamos una gira por Europa en junio. En el 2019 teníamos, de hecho los contratos, teníamos el año entero lleno. Teníamos giras en Europa, en Estados Unidos, aquí en el país, todo, todo a full, todo. Pero llegó marzo y ahí paró todo. Dijimos, bueno, 15 días, luego dijeron un mes y todo eso, pero ya pues ya fue pasando y pasando y pasando y pasando. Tenemos familias de alrededor. Claro. Entonces teníamos que estar en eso y luego, ¿qué teníamos que hacer solo? Esperar a ver qué pasa, o sea, esperar y esperar y esperar. Se presentó una gira el año pasado que nos arriesgamos de ir a Estados Unidos. Fuimos de Estados Unidos, fuimos los cinco y nos dio el COVID a los cinco. ¿No fueron los siete? No, fuimos cinco porque la visa de trabajo no salió para... Dándose para largo tiempo las visas. No había turnos como antes, digo, en 15 días, solo fuimos los cinco que teníamos. Bueno, nos dio, no nos dio tan grave, tuvimos que estar encerrados con algo de malestar, pero ya estábamos vacunados, creo que nos ayudó mucho eso, pero bueno, estamos sobreviviendo a eso y... O sea, entonces solo fueron para recibir el COVID. Pero nos dio como la última, un domingo, en la mañana nos hicimos el... El hisopado. El hisopado, porque en la noche había un concierto, entonces, y hay lunes que regresábamos en el avión de Minneapolis a Nueva York, me llegó al correo, bueno, yo di negativo. Le digo, ya, ya llegó al correo a todos cuando veo que abren, todo, positivo, positivo. Pero yo no me sentía bien, pero salí negativo. Pero yo no me sentía bien, entonces, con Santi pudimos viajar de regreso. Los demás se quedaron. Se quedaron, ajá. Llegamos, nos hicimos acá nuevamente y estábamos con la carga viral altísima, señores positivos y... Estaba comenzando. De una, cuarentena. De una, cuarentena y de cuarentena y todo, bueno. ¿Y no se enfermó también su familia, su esposa y otros hijos? No, no. Es que llegamos y nos aislamos los dos aparte. Nos botaron casi todo. A la vez salí, estaba... Pero todo bien ya. No, no, no quedaron secuelas. En pandemia, ¿qué actividades realizaron? Vi que estaban haciendo conciertos virtuales. ¿Quién dio la idea de esos conciertos virtuales? Hicimos uno primero así, sin un costo. Hicimos uno en vivo por el Facebook. Hicimos el primero, ¿no? Sí, porque pensábamos que ya se acababa la pandemia. Entonces dijimos que había mucha gente que estaba sufriendo, ¿no? Claro. Entonces dijimos, hagamos algo gratis para que las personas disfruten y todo. Y pues, bueno, nosotros siempre vemos el lado humano. Todas las personas que nos conocen, empresarios, familias que nos conocen, siempre vemos el lado humano nosotros. Inclusive siempre vamos a invitaciones a comer donde amigos, cuando llegamos a alguna ciudad. Nunca estamos tratando de demostrar algo, que somos algo más. Siempre vamos donde personas sencillas, donde nos brindan comida. Somos muy felices, somos muy agradecidos por esas cosas. Qué interesante también saber un poquito, obviamente, a todos nos ha afectado eso del virus. Quisiera también saber un poquito sobre los inicios. ¿Qué les costaba mucho como grupo? Me enteré por ahí que caminaban cuadras cuando no había buses. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntenos un poquito. Cuando empezamos no había una carretera de empedrado para Zambisa, pero muy larga porque todo el camino había canteras de las minas, no de piedra, arena, todo eso. Y al mismo tiempo por el Inca empezaron a rellenar la quebrada con la basura. Pero en la noche, ¿quién vigilaba en ese tiempo? Iban las volquetas y botaban en el medio del camino. Entonces nosotros salíamos ya en la mañana todo bien, tocábamos todo el día en la plaza chica, en la plaza grande, en la plaza del teatro. Y a la tarde cogíamos un bus que era tejer el Inca hasta el Inca y de ahí se carga los instrumentos. Cuarenta minutos al pueblo. Entonces, pero yo no le veo eso como, o sea, siempre le veo eso como que era algo divertido porque no era un sufrimiento ni nada, no. Era lo que queríamos hacer, estábamos haciendo nuestro sueño, ¿de qué? De tocar en las calles. Que era lo de esa época, o sea, tocar. Ya habíamos participado antes como yo, no, como otro primer grupo que hubo en el pueblo. En los festivales de los pueblos siempre ganábamos el primer lugar por los trofeos y una jara de guayusa y todas esas cuestiones. Y luego vencimos y nos planteamos otra cosa. Dos años a tocar a las calles y si no pasa nada nos vemos. Yo me hice cargo de mis hermanos en contra de mis papás. Dije, lo que pase es bajo mi responsabilidad. Uy, también. Con mis hermanos. Entonces todos dejamos ahí, dejaron colegio, universidad, todo. Y dijimos a tocar. Y dos años, ya se acercaba a los dos años y no pasaba nada. Pero éramos felices porque estábamos en la calle tocando y recogiendo, vendiendo cassettes. Y a los dos años exactos nos propusieron una gira. Por el país abriendo a los carcas. A los arcas. Sí, nos propusieron eso. Justo cuando íbamos ya a abrirnos. Luego dijimos cinco años para estar juntos y a dedicarnos de nuevo a nuestras vidas normales. Pero no, pues a los cinco años empezó todo, que era una euforia. Ya fuimos a una gira por Europa, que nos llevaron gente de Europa mismo. Y ya, luego decidimos diez años. Porque pensábamos que la cuestión, bueno, ya pasa, ¿no? Que va pasando y todo, entonces es mejor retirarse. Decidimos los diez años para abrirnos. No, fue mejor cuando más. Nada, más años. Y desde ahí ya quedamos. De largo. La gente lo permite porque nos debemos a nuestra gente aquí en Ecuador. Porque somos del grupo que no podemos decir lo que siempre nadie es profeta en su propia tierra. Pero nosotros sí somos profetas en nuestro propio país. Y en nuestro propio pueblo la gente, pucha, nos ha apoyado desde el principio. Pero como no tienes ni idea, se sienten bien que seamos del pueblo. Y bueno, pues nosotros nos conocemos allá. Sabemos de las familias que somos y todo. Entonces, eso hace bien. Entonces el pueblo es muy agradecido con nosotros. Y nosotros agradecidos con nuestro pueblo, con San Luis. De la primera generación, ¿cuántos están todavía en el grupo ahora? Cuatro estamos. Estamos cuatro. Ya que hace unos años mi hermano decidió ir a vivir en Bélgica. Su esposa y su familia es de Bélgica. Entonces se fue. Es cuando entró Santi al grupo. La ventaja que como él estudiaba guitarra y estaba vinculado con el grupo en la casa mismo. Entonces, mi hermano, tocamos un concierto el sábado y domingo teníamos en Cañar. Y el sábado dice, ¿saben que tengo los boletos? Me voy. Y mañana, ¿qué hacemos? Vamos, Santi, a tocar esa vacuna. Ahí fue la esperanza del grupo, Santi. Despertándome. No, ¿a dónde vamos? ¿Cómo te sentiste? Que te digan, vamos. Como te cuento ahorita. Me despertaba y dije, ¿qué pasó? Mi mamá me dice, está quitando el carro y ¿qué quieren? Dice, no, que tienes que irte a tocar. Bueno, vamos. O sea, para mí eso era como que un comiso. Pero no sabía lo que viene después y me voy a quedar o solo es un ratito. Como te digo, estaba cruzando la universidad. Pero ya, pues aquí estoy 18 años y tratando de mantener el grupo y de mantenernos bien. Y que siga generaciones, ¿no? Dios quiera los que vienen atrás también puedan contarte esto. Después decir que ellos ya están 18 años y yo estar sentado acá como la segunda y que sea la tercera generación. La siguiente, ¿no? Ay, sí. Como este es un programa así de un break, vamos a tomar. Aquí lo producido, nos dio algo. Ah. Mmm, está poderoso. ¿Será que nos chuman o no? ¿Se chuman o no nos chuman? Vamos a dar un poquito de esto. Por ahora es un break. Ya no es un café, ahora es un break. ¡Un break! ¡Ah! Salud. Salud por el grupo, porque todavía se mantiene. Eso es lo importante. Salud por mí también. Por la segunda temporada. Uy, está súper potente. ¡Ah! Buen deseo. ¿Qué tal? ¿Se desayunaron? Sí. Ay, ya. Ay, sí, ya no le va a coger. Pensando en esto, Feli, no te desayunas. ¿Y qué tal? En el grupo, sí, sí. ¿Cuando van a un concierto, sí le dan trago o no? No. Ya nos conoce. ¡Ah! O sea, sí hubo una época, ¿no? Sí hubo una época que sí, pues, y todo el mundo te brinda un trago. Y nosotros también tomamos unos chaguitos y todo. Pero, de así, del grupo, luego de un concierto, pegando los chagos y que nos bajen del carro, eso nunca. Nunca. Y ahora ya ha ido pasando el tiempo, ¿no? O sea, en mí mismo. Va pasando los años y piensas diferente también. Hay una época que no piensas todo, entonces todo está bien, todo está bien y todo está bien. Y si los fans, disculpe, si los fans le da así como que tenga Vinicio, una copia, ¿sí? Sí, 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 claro. O sea, porque si el hecho de decir ya no tomo no es porque me vuelvo un santo ni me asusto del que toma, no. No, no, solamente por mí mismo dije un día ya, creo que ya he tomado demasiado. Entonces, dejé de tomar así. Después, si alguien me brinda, como ahorita. Ay, sí, gracias. Y si viene un fans y alguien dice tómate un trago o sirves un trago o bailemos un ratito y se toma un trago, entonces hay un ladito. Entonces, se baile. Sí, sí, sí. Juyayay, juyayay. Entonces, de eso no hay problema. Quisiera ser un poquito, ¿qué se inspiraron para hacer el tema Luz de Vida? Es una historia real. Bueno, las canciones por lo general son historias reales, ¿no? Que pasan en amor, en desamor, en todo lo que venga y cosas reales de la vida. Entonces, pocas canciones pueden ser ficticias, se diga. Pero es una historia real que les dio una pareja de amigos. Tal como dice la canción, le sucedió, vivió seis meses y todo, 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 todo. Y a causa de eso mis amigos se iban a abrir, a divorciar y todo. Pero la canción les ayudó todo, todo. Están hasta ahora, tienen dos hijas más, dos hijas ya son profesionales y todo. Porque la canción, la primera parte habla de todo, pero la segunda parte habla de esperanza, de todo. Entonces, al escribir esa canción, no la cantábamos nosotros. La grabamos, les dedicamos a ellos y no la cantábamos. Y pasó un tiempo hasta cuando dijimos, no, pues. Y cuando empiezas a cantar, es la historia de mucha gente, no es solo de la pareja de nuestros amigos. Y todas las canciones, porque cuando escuchas tú una canción o yo escuché, Escribió para mí. Se identifica y eso me pasa. Sí, sí, eso pasa todo. Entonces, es eso, es narración de lo que pasó exactamente con ese niño, con mis amigos y todo eso. Si nos puede cantar un poquito así ya para meter en el ambiente. Luz de vida, a ver, un poquito, a ver, vamos. Yo voy a sentir como que estoy en el concierto. Les voy a presentar con ustedes el grupo Hayat. Vamos. Vamos. Bravo, aplaudición. Bonita voz, me encanta. No sé, me llena, da ganas de llorar, salí corriendo. No, pero sí, seguimos, seguimos. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber más sobre el grupo. ¿Cuál es la experiencia bonita? Santi, para ti, ¿qué te ha pasado en un concierto? Bueno, teníamos previsto hacer el concierto de los 30 años y comenzamos a planear, ¿no? Qué, qué, qué vamos a hacer por los 30 años y yo les dije, hagamos un disco, un disco, como decir, el disco negro, como saben, el disco de Metallica es el disco negro, el más famoso de ellos. Y dijimos, hagamos el disco negro con invitados. Entonces, comenzamos a analizar cuáles van a ser los invitados y, bueno, por amistad les llamamos a Widdinson, al cantante de Los Jarkas, a William Luna. Estuvo el cantante de Chari Hayag, estuvo el cantante de Los Cuatro de la Altiplana y fue sorpresa cuando un grupo que yo admiro mucho, que es de Cuenca, que se llama Bajos Sueños, accedió a cantar con nosotros. Entonces, para mí fue la experiencia más bonita grabar ese disco y cuando hicimos el concierto se agotaron las entradas de una semana antes. Entonces, dices o piensas dentro de ti antes de ver que ya está lleno y dices, creo que estamos haciendo bien las cosas, que por eso la gente reacciona. Eso es una de las experiencias más bonitas que cuando sabes que el trabajo que haces está bien encaminado. No, qué interesante, ¿verdad? Y el sacrificio, más que todo el tiempo, me imagino, la dedicación que das al grupo. Es 100% al grupo. Nosotros a veces dices, no, en tres semanas ustedes pasan descansando y no, a veces dicen, miren, hay que ir a una entrevista, miren, tenemos que hacer esto, vamos a hacer saludos. El empresario me pidió que hagamos saludos. Siempre tenemos que estar 100% al grupo. Es, no, no, por eso no podemos hacer otra cosa porque el grupo te demanda el 100% y a veces dice, tenemos pruebas de sonido a las 6 de la mañana, tenemos que viajar la noche anterior para llegar a probar sonido. ¿Cuántos días de la semana ensayan? Los miércoles. Solo miércoles. Los miércoles y lo demás siempre. O sea, te digo, Saulo, que es nuestro director, dice, tenemos una entrevista en el canal tal 7 de la noche, vos que estabas dispuesto a algo, cámbiate y vamos a la entrevista. Pero ensayo obligatorio todos los miércoles. Nadie puede faltar. ¿No hay una multa o sí? No, pero es obligatorio. Y hay responsabilidad también, el amor al cáliz. Ya es marcado eso. Ajá. Sí, Vinicio, comenta un poco cómo se inspiraron a la canción Juyayay. Es una de las músicas que tiene ya 55 mil, millones, perdón, millones de vistas. Entonces es algo que ha llegado, que ha marcado, me imagino, al grupo también. Sí, sabes que yo experimenté primero ahí una canción que he escrito de todos los ritmos, ¿no? Románticas y todo, pero alguna vez experimenté con Samarro y Campanilla, un ritmo de San Juanito normal. Entonces, pero luego cuando vimos que todo empezó a cambiarlo, a ese le aceleramos y le hicimos zapatear, entonces dio un resultado. Y cuando íbamos, fuimos al Intireme a Nueva York. Entonces al próximo año nos volvieron a llevar, pero la condición era que saquemos un nuevo tema porque es un zapatear. Entonces Saúl escribe y dice, escribamos si tienen ideas y si tienen algo, mañana nos reunimos y vemos. Entonces llegamos y cada quien dijo, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces yo tenía esa, pero que él le había estado haciendo solo ese rato nomás. Entonces dije, tengo esto, entonces di el ritmo y algo de, algo de palabras nomás, no, todavía no le tenía, dijeron, creo que tenía dos estrofas. Y dijeron, ya, entonces esa hagámosle, entonces complétale ese rato, fui a la casa a completar así y a, y a lo de la quena a cambiarle porque le había, era algo, porque era algo de horas nomás que teníamos que hacer. Entonces fui y llevé algo y después yo mismo le cambié la noche, reposamos el otro día y el otro día fuimos a grabar. En el estudio mismo fui completando el tema, pero era por el compromiso de llevar un tema nuevo a Nueva York, más no porque me imaginaba eso yo. No había proyección de disco. Y no era para hacer un disco, sino solo era el tema, pero cuando sacamos, igual el video hicimos, fuimos a la hacienda de Guachalá, allá en Cayambe. Dijimos que bailen, pero no era que tenían que ensayar un baile, nada, sino que bailen como, como saben bailar ahí. Hace rato amigos que fueron también se pusieron y eso fue el video. Y era porque también teníamos que mandar el video de muestra, pero nunca me imaginé. Es la canción que más me ha dado satisfacción, diría que bailen los niños, o sea, todos y todos. Y el Juyay le han hecho Tik Tok, le han hecho memes, le han hecho de todo. Entonces ha sido una gracia que ni siquiera por idea tuve. Y también es el que igual ha movido más al grupo también. Nunca, nunca en la vida nos habíamos repetido una canción en concerto. Y ahora, es que apenas lo subimos, antes lo subíamos. O si te vas, vuelve a ramar, porno. Ahora, recién nos subimos y ya están gritando el Juyayay. De una, Juyayay. Así es que, ahora en estos últimos, obligatorio, que tenemos que repetir el Juyayay, luego de terminar y todo. Afección del empresario. Afección del empresario y alguien dice, yo contraté, pero tienen que tocar tres veces el Juyayay. Al inicio, en el centro y antes de terminar, digamos. O sea, nosotros también estábamos cansándonos porque creo que tocamos cinco veces y que el que pagaba decía, yo contraté por eso. Y claro que no era ni en su caso, sino era así para el público. Pero dijo, yo pagué y él tiene que tocar cinco veces. Y nosotros, no, pero eso no es bueno. Pero bueno, ya. La gente lo disfruta. Y aparte de eso, me doy cuenta que el Juyayay, el tema es como que representa mucho al Ecuador. Sí, también porque se habla de toda la diversidad del baile, de los personajes, de todo. Entonces, he tratado de... Igual, se habla de lo normal, no son palabras complicadas. Y son de lo normal, que ya llegas a San Pedro, por ejemplo. Hay que ir a Zapatear y ahí ves todo eso. Entonces, yo he ido a esas cosas. Entonces, me ha gustado. Entonces, siempre he tenido la inquietud de hacer algo así. Entonces, ahora he hecho el Taquidor también. Entonces, ahora ya no me preocupo de hacer otro tipo de canciones, sino más bien en esa línea estoy ahora. Hasta que era. Me comentaron también que al inicio del Jaya, pura música romántica y ahora puro bailable. Sí, sí. ¿Por qué cambiaron el... sería el segmento, el ritmo? Sí, bueno, fue por eso, ¿no? Porque siempre decían igual, o sea, nos identificaban por lo romántico que escribíamos y todo también, los covers que habíamos hecho al principio. Igual Santi tiene una forma de escribir sus canciones Que también son unos cortes románticos y diferentes Entonces el aporte al grupo es esos cambios Nosotros la experiencia y ellos su preparación Diría Santiago, Cristian, ya tienen enfocado Pero nadie impone, nosotros somos los que sabemos O ellos dicen, no, es que nosotros debemos estudiar Las dos cosas y ahí vamos enfocando de lo mejor que queda Y entonces el cambio fue por eso No hemos dejado, igual hacemos un segmento de música movida Hacemos un segmento de música romántica Y el segmento de música de la tradicional de acá Pero la gente está esperando eso Nos desespera porque nos siguen gritando Pero la romántica, igual la gente canta, no, no hemos dejado Y los temas románticos son los que han marcado Y que no podemos dejar de lado nunca Alguna vez quisimos cambiar el repuesto y la gente se enojó Entonces tenemos que volver a esos temas Somos muy realistas en el punto que nosotros no somos encasillados en el género folclórico en Ecuador O sea, nos dicen, no, es Hayala Fuerza del Canto, música folclórica Pero somos un grupo y lo aceptamos, somos un grupo muy comercial Entonces un día estamos con los Jarcas Al otro día estamos con los Zairo Al otro día estamos con Widdingson Al otro día estamos con Bajos Sueños Al otro día estamos con Don Medardo Entonces somos encasillados en eso Entonces la gente que nos sigue a lo mejor no es la gente solo que escucha folclore Es la que escucha todo tipo de música Entonces ahí está Entonces nos toca adaptarnos Y el cambio de música que dice de ahora solo es más bailable Pero nos toca adaptarnos a nosotros Tanto como a nosotros como a la gente Y para que nos reciban bien Tenemos que si dice la cumbre está pegando Vamos a hacer algo pero dentro de lo folclórico Tampoco es que vamos a cambiar nuestro género por estar en el comercial Entonces con nuestro género nos adaptamos a todo A todos los cambios que se dan Claro que sí Cuando van a un concierto ¿Qué es lo primero que cantan? ¿Música bailable o música romántica? ¿Cómo inician? Hacemos Porque también hacemos de ritmos latinoamericanos También De ritmos de Bolivia y todo eso ¿Con cuál tema empieza? Empezamos con Empezamos ahora últimamente Estamos empezando un tema que le habíamos grabado en cassettes Que no era nuestro Es Mariposita Luego ya van cuatro temas nuestros Que son todos O sea es el baile boliviano Ah ya Hacemos todo eso Que la gente conoce y canta y todo Entonces ya se cansa Ahí vamos con los románticos Ya baila, baila Que iba a los románticos Entonces viene todo lo romántico La gente disfruta más Más tranquilamente Y están llorando O tomándose un trago Ya Ya cuando ya está mal Ahí va el vagamente Ya Y cuando en el momento que cantamos Luz de mi vida Igual con las otras canciones También hay personas que lloran Pero a veces me ha tocado Que personas de aquí al lado mío Están llorando Pero como no tienes ni idea Y ha habido momentos En que yo no he podido seguir cantando Porque por más que me quiera concentrar Veo a la gente Entonces me imagino lo que les está pasando Claro Y me contagio de eso Y ha habido A veces que he parado Siguen cantando Y hasta intentar de nuevo coger Pero me contagio de eso Pero bueno Somos humanos Eso creo que nos hace también Sí El sentir de la gente Entonces transmitimos todo eso Alegría, tristeza y todo Pero Porque si hacemos música Sin que La gente recepte Lo que hacemos Sin cada palabra que Que cambio personalmente Pongo mi alma en las canciones Porque si no hago eso Sería Algo que la gente solo va Y dice Ya me voy Pero Que sientan Que sea una palabra De las que digo Les llegue a su alma Eso Y me llega a mí también Eso es lo importante Que la persona Se siente identificado también Hablando un poquito De la vestimenta ¿Quién les diseña? Sabes Todo ha pasado así Todo ha pasado así Nosotros solamente Teníamos un pantalón negro Y una camisa morada Que nos dijimos Porque En esa camisa La bandera Tiene blanco y morada La bandera del pueblo Dijimos Hagamos morada Y nos apareció La primera gira Que nos llevaron Para Bélgica Y en el aeropuerto Llegó Un señor Que tenía una agencia De viaje Había tenido Una agencia de viaje Entonces ¿Qué decían? Él nos dio los ponchos Igual le ha dicho Morada y negra Y todo Entonces llega él Con los ponchos Pero con la propaganda De su De su agencia De viaje Que decía Willy Tours Quito Ecuador Y adelante Decía Jaya Pero como nos regaló En el aeropuerto Dijo Vayan Usen este poncho Y eran unos ponchos Bonitos Con ese poncho Dimos la primera gira Y dijimos Está súper bien Y entonces quedó No era algo Que habíamos pensado Nosotros Solo nos estábamos Yéndonos así A Europa Y él en el aeropuerto Nos regaló Los ponchos De ese señor Y de paso Bueno Y todos en Europa Igual Bueno ya nadie Hablaba español Cuando fuimos Ni nosotros de ese idioma Porque hablaban netherlands Pero bueno Decían Luego Esos ponchos Creo que tenemos Todos guardados Ahí Con su cuña Diríamos Pero Así fue lo del poncho No diseñamos Ni nada Llegó así Él llegó Y nos regaló Ahí en el aeropuerto Entonces luego Ya nos identificaron Con el poncho Y todo Ya salimos así Hasta hoy Claro Ya no es el mismo poncho No Vino cambiando Nos han robado Nos han quitado De verdad ¿Cómo así lo robaron? Porque Se le jalan En el poncho Y se les llevaron A la cosa Decir Bueno cuídalas Todo se ha ido Haciendo las cosas Todo se ha ido dando Tal vez hemos dado Pasos muy gigantes Pero eso nos ha hecho Que nos mantengamos Ya vamos a cumplir Treinta y tres años Entonces Puede ser uno El hecho de ser familias Pero también es complicado Porque Familia Somos acá Podemos hablar Como hermanos Como todo Pero el grupo Es el grupo Donde no se habla Nada de cosas familiares El grupo es esto Y si tenemos que Que discutirnos Por algo De que no está bien O que En las canciones Musicalmente Se diría Ahí no tiene nada Que ver Que somos hermanos Que somos sobrinos Que somos Porque estamos discutiendo Cosas de grupo Que no son cosas graves Tampoco Pero igual tenemos que decir No, no Están haciendo mal aquí Hagamos esto Hagamos lo otro O sea, todos nos decimos Y salimos de ahí Vamos a la casa Saludar a mi mami Todos conversamos Normal Ay, ya no se habla de música Ya no se habla de música Ni del grupo Nada Entonces Me imagino Cada cosa en su Pero eso ha ayudado A mantenernos Creo todo el tiempo Porque no es que Estamos viviendo juntos Ahí no Bueno Más juntos pasamos En el grupo Que en las casas Diríamos Pero cada quien Tenemos nuestra forma De vida También Personalmente Entonces Eso Ayudar Vamos despacio Somos los que más Hemos demorado En poner la música En YouTube Los que más Nos demoramos En todo Los que más Nos demoramos En sacar los CD Seguimos teniendo Cassette Recién vamos a hacer TikTok ¿Y por qué? Se están quedando Dos años con TikTok Y recién Ajá, eso digo Siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ha habido nadie Como que les guíen En ese sentido De las redes? Al principio Es un poco De negación ¿No? ¿Por qué? No sé Siempre A veces También cometemos El error De confundir La humildad Con no querer mostrar ¿Sí? Es como que ¿Para qué? ¿Sí? Es como que ¿Para qué? Si nosotros Trabajamos de esto ¿Para qué necesitamos de esto? Y no por egoísmo Es porque La humildad A veces Nos sobrepasa Las cosas Que debemos decir No Que venga alguien Y nos guíe Por un buen camino Entonces vino alguien Y dijo Chuta No tendrán facebook No tendrán fanpage Nosotros no teníamos Un perfil Normal Que decía Ya no hay solicitudes Pero si eran 5 mil personas Y decían No tendrán fanpage No tienen instagram Recién están manejando Desde hace 3 meses Y la fanpage Ya casi de un año Entonces Se sorprenden Cuando dicen No Ya hay 200 mil seguidores Entonces Sí, sí Entonces recién Entonces recién Comienzas a darte cuenta Que Que es importante Pero es importante Porque hay mucha gente Que a veces dice Y te pregunta Y dónde van a estar Y todo Y nosotros Ah, el director Ha de saber las fechas O sea, no sabíamos nada Entonces ahora Ya pues se publica presentaciones Miren, aquí vamos a hacer música en vivo Aquí pasó tanto Dicen No, sí hubo 100 mil reproducciones De la canción Que grabamos ahí Sentaditos en el cuarto de ensayo Entonces ahí es como Que se motivan Y dicen Wow, o sea, sí No, YouTube también No, sí Ya se ha generado Ya tenemos 175 mil en YouTube Ah, no, sí está bien Entonces imagínate Dos años de pandemia Que recién comenzamos a hacer eso TikTok toca dejar un poco la seriedad Y dedicarse a hacer No se lo ve en serio No, no somos serios Somos muy tranquilos Pero nos tocaría empezar Que alguien nos diga Mira, sí bailar Porque somos en este aspecto Sí, no Pero todo abre Todo Ahora Si no estás en redes Nadie sabe de tu existencia O sea, sinceramente O sea, hay que aceptar O sea, las redes Todo lo que se relaciona A tecnología Te mantiene Te mantiene activo Porque es el medio Que gente que no usa Otro tipo de radio O televisión Te conoce Por ejemplo Los jóvenes Tal como contó Un día Repasamos Al otro día Completamos la canción El video se hizo Por eso yo me reía Yo llegaba haciendo ejercicio Estaba pues Un video Y salió en el video Así yo decía ¿Cómo pueden sacar eso? Y fuimos a grabar A la Hacienda Huachala El ballet no Ellos al menos Habían una pequeña coreografía Nosotros nada Y pues Salir Y fue la primera canción Que subimos A nuestro canal oficial Imagínate Entonces Ahí recién Comenzaron a bloquear A los que tenían El derecho De tal canción De tal canción A llamar Mira, ya no pongas Vamos a abrirnos Nuestro canal Y ahí recién Comenzamos Abrirnos Espacio en YouTube No, sí es bueno Que manejen Bastante en las redes Porque igual La gente quiere saber Dónde se presentan ¿Qué están haciendo? ¿Dónde comes? ¿Dónde están? Pero seguir corriendo Imagínate Yo tengo Yo tengo un Facebook Solo en Desde febrero Ah, se creó Un Facebook en febrero Yo era el único Que no tenía ahí Y me dice Me dice Santi Pero no abres Porque El grupo solo Están saludando Y todo Y es más a usted Digo Ya, hazme un Facebook Hasta ahorita Entonces Es febrero Tengo Cinco mil amigos Bueno, al principio Decía Ah, capaz de retirarte Porque te contestaba Todo Y todo Y un día entero Digo Ah Después ya me voy Acostumbrante Y sabe Y sabe Hacer historia Hola, me encuentro aquí No, sí Quisiera saber Quisiera también saber Para ingresar al grupo Es necesario Tener el cabello largo No No Yo veo que todos Tienen el cabello largo No Sabes que igual En el pueblo En la familia Cuando yo tuve 15 años Fue la primera vez Que me dejé crecer Porque me enteré Leí por ahí Vi unas fotos Y todo De cómo era La gente de Samisa Cuando eran Solo Chocitas Y todo eso ¿No es cierto? Entonces vi cómo eran Eran de pelo largo Eran de pantalones Blancos cortos De ponchitos Y todo Entonces yo dije Yo soy de aquí Del pueblo Me dejaré crecer el cabello En contra de mis papás Y todo Y todo el mundo Te criticaba Pero dije No, soy de Samisa Y así ha sido La gente de Samisa Entonces luego Mis hermanos Y luego Todos Pero sin caiga el grupo Porque ahí no teníamos Ni idea Que ver Ah, ya Todos tenían el cabello largo Ya, todos El cabello largo Pero yo tenía mi razón Y ya te digo Porque me identificaba Porque era del pueblo De Samisa Y la gente era así Hasta ahora hay una sola persona Que se viste como Como antes Hay una sola persona Que esta mavercita Hay una mujer Que es la que se viste Con 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 Ahorita no hay Por su parroquia No hay ya No, ella es la única Que es Y la única que habla Quechua y todo Porque no han enseñado Dejaron morir Dejaron morir No enseñaron Ni a sus hijos A nadie Claro Ni la vestimenta Ni nada También puede ser Porque como Samisa Ahora A dos minutos Están ya en quita Entonces Debe ser eso Que se ha perdido La cultura Se perdió Si, si Bueno nosotros Somos de Familia mestiza Entonces Pero No usaban Esa vestimenta Ni tampoco Hablaban quiche Pero la mayoría Si Pero hay una sola persona Que todavía Aún sobrevive Con esa vestimenta Capaz que no le comparte A sus hijos Tampoco La señora Los dos que tienen No hablan quiche Porque no les compartió Entonces no sabe Ni la manera de vestirse Solo es de ella Es la única En el pueblo Que lastimosamente A veces uno se da cuenta Demasiado tarde Claro Pero Es la realidad ¿Han tenido conciertos En Guayaquil? Si Fuimos Hace unos 5 años Fuimos al estadio No recuerdo el nombre Hemos ido poco a la costa ¿Por qué creen Que a Guayaquil Hace 5 años? Que recién nuestra música Con lo que comenzamos A llegar a la gente Guayaquil Cuando ves TikTok O ves Facebook La gente de Guayaquil O en Esmeraldas Bailando el Huya Yaya El Taquidor Ahora O bailando Samaro y Campanilla Dices Wow Estamos llegando allá Porque imagínate Iba una orquesta Iba una música nacional Y nosotros Música romántica Entrar con Si te vas Por ejemplo Toda la gente Era como que Y estos ¿Qué están haciendo? No O sea Ajá A diferencia que vas a la serie La gente te espera Con la música romántica Pero Las veces que hemos ido Se ha llenado Hemos ido a Milagro Vamos a la parte de acá De Bucay De Bucay También recién Eso antes de la pandemia Estuvimos ahí Se llenó la explanada Entonces Decimos Si hay gente que le gusta Tenemos seguidores de Guayaquil Pero Dios quiera Todo Nunca planeamos Y sabemos que algún día Llegará Y podemos ir por toda la costa Claro Tienen que venir a Guayaquil Bueno yo vivo en Durán Cerca de Guayaquil Pero vengo para acá A Durán ¿A Durán hemos ido? A Durán se han ido A un grupo de folclore Voy a ir a Mar Voy a ir a Mar Que son amigos ¿Hace cuánto fueron a Durán? También hace un año Tienen que ir recién Ahora Ya voy a Voy a hacer La presencia ya En este año del reencuentro Vamos a ir Este año vamos Esperamos que ir a Guayaquil No, sí Qué emocionante De verdad Es saber un poquito más De ustedes ¿Y cuántos años tienes De casado ya? ¿Cuántos hijos tienes? Vinicio A ver Compártanme un poquito De tu vida Ahora sí privada Ya no del grupo Santiago Y Y Tati Tati es la mayor Tengo un nieto De 17 años De mi hija Y un nieto De 7 años De Santiago ¿Y tú Santi? ¿Casado? ¿Soltero? Tengo 35 años Aunque no lo parezca Ah No, no parece No parece Sí, sí Tengo un hijo Se llama Joaquín Y espero que Sigan la música No sé Si le gustará Pero eso espero De nuestra vida privada Tengo a mi hermana Tengo a mi sobrino Y somos muy familiares Somos muy, muy familiares No solo con esposas No solo con abuelitas Somos muy familiares Yo en ese aspecto soy Disfruto mucho de mi familia Hacemos asados Hacemos bailes Cumpleaños De todo Entre semana Que no viajo Y sí Nos gusta mucho La familiaridad Para nosotros Es muy importante Pasamos más viajando Pero siempre tenemos Presente la familia Y no sé Creo que es una manera De desahogo De salirte de todo el mundo De donde dices Ellos son famosos Ellos todos Llegas a tu casa Y eres Al que regañan Al que pelean Y todo Entonces ahí Somos los seres humanos Normales Porque allá no nos dicen Eres famoso Allá te pelean Nomás Y ya compartes Con tu familia Lo que es Y ya eres Puedes ser el chistoso El enojón O lo que sea Son cosas muy bonitas Que te pasen En la familia Claro, sí Lo importante creo Que también es pasar Más en familia Compartir con la familia Es de Vinicio ¿Cómo ves el cambio De la música? Desde tu temporada Que iniciaste Ahora ¿Cómo ves el cambio? Sí Ha habido varios cambios Los géneros también Por ejemplo Yo algún tiempo Bueno, por dos años También canté En una orquesta Estaba muy muchacho Ahí Creo que tenía 17 años Canté por dos años En una orquesta Cumbias Las cumbias Que prevalecen hasta ahora ¿No? La Guajalas De Pastor López Todas esas Por ahí unas dos salsas Que cantaba O sea, cantaba ese tipo de música Porque quería estar Siempre vinculado Porque me gustaba la música Pero siempre Más me gustaba El folclore Pero como no había Entonces Y luego hicimos el grupo Y todo Y ha habido muchos cambios En todo Pero cambios buenos A mí también me gustan Todos los géneros No No reniego de ninguno Porque todos aportan Musicalmente en algo ¿No? Y bueno Si es que por ahí Hay unas letras Demasiado groseras Tampoco me gustan Pero en cambio Los ritmos Lo que he ido haciendo Porque siempre me ha gustado El reggae Entonces Del reggae También Aparte Los nuevos ritmos Que han salido ¿No es cierto? El reggaetón Y todo está Vinculado al reggae De ahí Sale por ejemplo Igual De la música De los negros Del blues Sale toda la música Que existe hasta ahora Pienso yo Son los negros Son los Los papás De la música Creo Porque de ahí Para ellos Eran los ritmos Que tocaban secretamente Porque no les dejaban Pero Y luego ellos Cuando pudieron exponer Salir al mundo Luego de todo Lo que pasó con ellos O sea El blues De ahí De ahí sale De ahí sale Todas las fortitudes Para todo Creo Para todos los géneros Entonces Igual por ejemplo Antes de El folclore Diríamos Entonces Se tocaba San Juanito Rasgando Todos los ritmos Eran rasgados Y al cambio Que hay ahora Que es los punteados En charango Que los adornos En guitarras Todo el folclore Ya no es solo De que coges el boom Porque al principio Criticaban Claro Tocan el boom Soplan esos Soplan esos carrizos Y todo eso Pero todo ha ido Tomando estilo También O sea Y en toda la música Entonces ha habido Un cambio Grande Pero muy bueno Para mi manera de ver Así es Que también Importante saber Un poquito su opinión Porque José Tiene ya años En la música En la música andina En la música folclórica Que hoy Hoy en día Hay jóvenes Que disfrutan Como antes No hay A mi antes No me gustaba Tanta la canción Quizás porque yo Vengo en Guayaquil En la costa Y escucha más salsa Bachata Y ahorita Si Me encanta Bastante la música Y no hay Que admirante Saber un poquito Más de su vida De la música Y la música cruza fronteras Ah sí Amistades Conoces gente nueva Y es bonito Alguien me mandaba un video Que en algún lugar de Venezuela Estaba puesto un parlante Y el Juy Ahí hay a todo volumen En una plaza Y la gente disfrutando Pero igual Es de alguien Que tal vez Fue de acá Llevó Le gustaba Y tal Entonces son las opiniones Del mundo entero Estábamos en paute En el anterior carnaval Antes de la pandemia Y fuimos a comer Y se acercan dos Una pareja de venezolanos Dice Nosotros si nos gusta El Juyayay Dice Somos de Venezuela Pero ya nos hemos contagiado Dice Entonces ya Cuando vamos Ya los venezolanos Ya nos piden Juyayay De ley Juyayay no puede faltar En ningún lado Entonces somos muy felices Y agradecidos Como decimos La música es universal La música hay que disfrutar En mi caso Disfruto de todo Porque si me voy A una discoteca No voy a ser el único raro Que esté pidiendo Ay ponga música De la que a mí me gusta Tienes que adaptarte Como el cuerpo se adapta El humano tiene que adaptarse Si voy con alguien a bailar No voy a ser el enojado Que esté sentado ahí Sin querer bailar La música actual Cada cual tiene sus gustos Y esto sí Un mensaje Hay que respetar El gusto Y el pensamiento De cada uno Porque todos somos diferentes Así como a unos Les puede gustar Nuestra música A otros no les puede gustar Y nosotros respetamos Así que Música es para disfrutarla Para gozarla Para vivir Así es Como estamos con músicos Vamos a Hacer otro tema Pero antes de eso Vamos a acabarnos esto Porque ya se acaba Ahora sí El break Como ven Si tenemos que acabar De ley Esto sí que Segundo round Salud Yo tomo coma Como una admiración Y se ha inspirado Su forma de cantar Y todo eso Entonces yo digo Qué chévere Yo digo Bien Bien Entonces eso sería Que pienso que Todos los países Es nuestro deber Difundir lo que Lo que tenemos Y lo que hacemos Nuestro deber Como ecuatorianos Que es mostrar En los videos Nuestros paisajes En la música Hablar de nuestro país De nuestro mágico Ecuador Que tenemos Y todo eso Entonces eso nos identifica No debemos perder Nunca la identificación Seamos jóvenes Niños, adultos No debemos Perdón Dejar pasar por alto De lo que somos No decir No decir Es que yo como soy Del pueblo Soy erradicado No Sino soy de un país De diversidad Donde habemos Cholos, mestizos Negros, blancos Y todo ¿No es cierto? Entonces yo Yo igual comparto Todo eso He tenido la oportunidad De trabajar En comunidades indígenas Por el lapso De dos años De algún tiempo Pero No para decir Yo me quiero identificar Porque yo también quiero ser como ellos No, yo sigo siendo como soy Pero he vivido con ellos He compartido con ellos Entonces el mensaje es que Es Jóvenes todos Si tienen por ahí Una guitarrita Atarareas Lo que sea Y la música Que quieran hacer Que sea de corazón Que salga del alma Y aunque Tengamos que repetir El mismo tema De por vida Pero que ese tema Digan Ah, es que eres ecuatoriano Es como Como tu trabajo Mortal Lo que tú eres Tu vestimenta Los paisajes De acá de Ecuador Es tus deberes Como joven que eres Así es Entonces, Andy Bueno Mi consejo es que Toda crítica que tengan Por más dolorosa que sea Va a ser la base fundamental Para que lleguen a crecer Nunca se desanimen La vida se encarga de ponerlos En el momento exacto Donde van a triunfar O donde van a ser felices Cojan un instrumento Es lo más bonito Y como siempre digo Un instrumento Es la mejor arma Para defenderse De todos los prejuicios Qué interesante Gracias por eso Un aplauso Ahora sí Vamos a Delectar Un bailar Un bailar Para terminar A ver, vamos Van bajando por el celo Zapatando duro Zapatando duro duro Zapatando duro duro Zapatando duro 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 Zapatando duro 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 Aminen en galindo, huambras, huyayay, y que lloren las guitarras, huyayay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando, por allá. Se levantaron a bailar. Se levantaron a bailar, huyayay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando, por allá. Tomando, tomando vamos, huyayay, guaranito, guaranito, huyayay. Tomando, tomando vamos, huyayay, guaranito, huyayay, ya nos vamos, ya nos vamos, huyayay, para el año volveremos, huyayay. Para el año volveremos, huyayay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. ¡Oh! ¡Qué chévere, qué emocionante! Lo bueno se acaba, eso, gracias mejor a ustedes por venir desde Quito para acá, en Bato. Para mí fue un honor compartir con ustedes, esperemos que en concierto nos encontremos y estén gritando, huyayay. Sí, gracias, gracias a ti por invitarnos también. Bueno, me habías invitado a mí, me tomé el atrevimiento, te dije, le voy a llevar a Santi. No, siga, todos vieron, ojalá hoy. Gracias por invitarnos, como te digo, es un gusto y sigue compartiendo, sigue haciendo tu trabajo y muestra al mundo, lo capaz que eres, lo capaz que somos los ecuatorianos. Así es, gracias. Te deseo lo mejor a toda la producción, a ti, a la nueva temporada de Un Break con Melisa, les deseamos lo mejor y les digo algo, que todo esto no sea suerte, porque la suerte es algo para la gente que no está preparada, que los éxitos vengan y abundan en su vida. Bueno, también tengo una sorpresa de parte de la mejor pro necesitaria del país, chicos, Pre-Politecnica, que le mandaron este lindo obsequio. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, acá hay un buzo que dice, soy búho. Vamos a asequearte a ti, Santi, espero que te guste. Y por acá también hay un cuadernito, ve, para ti, para que sigas inspirada escribiendo los temas. Bueno, aquí está la maletita y bueno, agradecer también a la Pre-Politecnica por ser parte de este espacio del podcast. Muchas gracias, chicos, espero que les disfruten y puedan llevarlos con ustedes. Muchas gracias. Sí, siempre es bueno tener un recuerdo y los llevaremos siempre. Y un recuerdo más grande también, haber compartido contigo y con la producción. Muchas gracias. Así es, gracias, ¿no? Así que, chicos, fue un honor, de verdad, compartir también con ustedes. Espero ustedes, chicos, dejen sus comentarios aquí. ¿A quién quieren? ¿Qué grupo, solista, artista, youtuber, influencia quieren que invite? Bueno, este ha sido un break con Melissa. Bueno, se cuidan mucho. Digamos, chao, hasta el próximo video. Cuídense y nos vemos. ¡Chau! ¡Hasta el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Ahora sí, poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, poco! 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 Gracias.